Hola chicos, muy buenas que tal, bienvenidos todos a un nuevo vídeo, bueno vamos para mañana ya es sábado y hasta el momento pues de los que han acabado hemos acertado 3, hemos fallado 1 y bueno quedan pendientes los demás partidos teníamos en Estonia y Azerbaiyán menos de 11,5 corners, se quedaron 10, teníamos en sub-21, vamos a verlo rápidamente el partido de Portugal, a ver por dónde está, más para arriba, a ver, aquí está el partido de Letonia e Irlanda, más de 7,5 corners, metieron 10 al final, se dio el partido de Portugal como hemos dicho el 2,5, 6 a 1, se da y se nos quedó el de Malta a Bélgica, 0,2, teníamos el 2,5 aquí también se nos quedó ese partido, del resto que están jugando, pues bueno vamos a repasarlo rápidamente Austria-Bélgica tenemos el más de 1,5 goles, falta un gol, Irlanda-Grecia más de 3,5 tarjetas de momento va flojito en tarjeta, necesitamos 3 más, era más de 3,5, Islandia-Lusenburgo más de 7,5 corners tenemos 3 al descanso, necesitamos que saquen unos cuantos más, esperemos que se animen Bosnia tenemos el 2,5, va a 0,2, falta un gol, Países bajo, Francia, esta es la jugada arriesgada que gana Francia y más de 2,5 goles, va ganando Francia 0,1, y bueno, esperemos que metan por lo menos un gol más cada equipo en la segunda parte, que gane Francia 1,2 por ahí, 0,3, lo que quiera, y se note, ¿no? Y Portugal marca 2 o más goles, fuga falla un montón de ocasiones, Portugal en la primera parte, pero bueno, ha hecho esos dos goles, así que ese lo tenemos, bueno, quedan pendientes los partidos todavía. En Telegram, al final de la noche, os acordáis que os mostré que teníamos 9 recomendaciones, llevamos 6 de 6 acertadas, aquí las veis, nos quedan los de Sudamérica, bueno, se dio el que gana Argentina, gano 1,2, 0, justito, Ecuador gano 1,2, por lo que se da gol de Ecuador y falló, para mí lo más fácil Brasil-Venezuela, no es que puede ser fácil el 2,5, si hubiera sido un 2,0 para Brasil, bueno, podría haber sido, pero es que hasta Venezuela le hizo su gol, empataron a uno, y no fue capaz de Brasil de hacer el 2,1, si quedan un gol a Vinicius cuando iban 1,0, pero bueno, pues ahí se nos queda una lástima para el plenito, pero lo que hay, no, hoy tenemos el partido de amistoso de, os dije, me gustaba en el vídeo, os dije me gusta este partido, más de 8 córner, línea asiática, si quedan en 8 queda nula, llevan 6 córner al descanso, por lo que he visto, así que bueno, vamos, vamos bien de momento, no, y nada, pues lo que os digo siempre, os dejo el enlace, todos los que queréis entrar al canal de Telegram, en la descripción, ahí podéis entrar y ahí, pues bueno, quizá esta noche lancemos alguna jugadita de NBA, sigue la pretemporada, empezaba la liga de hockey también americana, así que por ahí entraremos con algo, así que ya sabéis, nada, en la descripción está el enlace, y ahí os podéis unir, bueno, acaba de empatar Luxemburgo, este gol nos da igual, pero para los córner no puede venir bien que vaya empate, en fin, vamos ya a lo de mañana, vale, ya nos olvidamos de esto de hoy, y vamos para mañana, solo vamos con los 8 partidos de clasificación, 7 partidos, perdón, no son 8, son 7, clasificación, zona europea, bueno, zona europea, clasificación para Eurocopa, que esto no es del mundial todavía, bueno, en el partido Irlanda-San Marino, la selección más floja, sin duda, más floja que Gibraltar, que Andorra, que la más flojita, en 6 partidos, 21 goles en contra, sí que verdad que Irlanda no está haciendo muchos goles, pero bueno, este partido lo tienen que ganar, no se van a clasificar, pero este partido lo tienen que ganar, por lo menos, para sumar puntito, de hecho, solo han ganado un partido, ya sabéis que se la ganaba, pues, obviamente a San Marino, no se lo ganó, 0-2. Me gustan los goles aquí, sí que verdad que el 2 y medio está muy bajito, hay que entrarle al 3 y medio, yo creo que se da, se va a dar por ahí justo con esos 4 goles, puede ser un 4-0, fijaros que las dos últimas veces, bueno, las dos únicas veces que han jugado de local, con Irlanda en el norte, ha sido 4-0, por ahí podría ser hasta el marcador correcto, 4-0, pero bueno, vamos a ese 3 y medio, como digo, toca arreglar un poquito con los goles, sé que son muchos goles, pero bueno, la opción, los córneres pueden ser otra opción, pero a veces no ponen los córneres en estos partidos, incluso normalmente a San Marino que saca un córner, le suelen pagar bien, vamos a ver si en la ida sacó algún córner, no sacó ninguno, sacó 9, los 9 de Irlanda, ¿no? Pero bueno, vamos con esa línea de gol, debería dar, si pienso, Ucrania gana, Ucrania marca dos goles en este partido, es la opción, Ucrania lo tiene complicado, pero bueno, necesita ganar, claro, Macedonia está ahí también, ¿no? Pero si Ucrania gana mañana, pues puede pelear todavía, así que es verdad que tiene un partido más que Italia, tiene los mismos puntos, Italia mañana debería ganar fácil a Malta, pero bueno, hay que seguir ganando y ver dónde se llega, ¿no? Así que esas son las opciones que me gustan, Ucrania gana, Ucrania marca dos o más goles, también podría ser un y medio entre los dos equipos, ahí cada uno lo modifica a su manera, Bulgaria y Lituania, aunque no está la línea de tarjetas, todavía me gustan las tarjetas, no me fío tanto de que Bulgaria gane una mitad, son dos equipos que van penosos, con dos puntos, ahí lo vemos, no hacen tantos goles, pero no quiero ir a menos goles, porque luego a veces, a veces se dan la sorpresa por ahí, así que me gusta ir a las tarjetas, más de 3,5 tarjetas, el Slovenia a Finlandia paga muy bien el uno y medio, yo creo que debería darse, tres partidos han jugado tres partidos que se ha dado, 1-1 y 2-0, creo que fue 2-0, 2-0, 1-1, se están jugando también la clasificación, eso es lo que viene, viene muy, muy bien, Finlandia también viene muy bien, mañana, pues, es que quien gane este partido, pues, no, no se puede decir que se mete, pero, pero prácticamente, ¿no? Dinamarca lo normal es que mañana le gane a Kazajistán, y bueno, pues, si el que gane aquí, pues, se distancia, ¿no? Podría ser hasta un 1-1 por ahí, un empatito, aunque sí, esos son fantasías, ¿no? Pero, pero bueno, vamos al mate uno y medio entre los dos equipos. Dinamarca, Kazajistán, voy con Dinamarca que hace sus dos goles, este partido en la ida fue la locura, siempre que veo Dinamarca, lo vengo diciendo, iba ganando Dinamarca, 0-2 tranquilamente, además creo que fue la primera jornada, 0-2 tranquilamente, y fijaros como le remontó aquel día Kazajistán, así que bueno, yo creo que mañana será, hoy, nos valdría que fuese el mismo partido, que Dinamarca se pusiera 2-0 y luego le remontase Kazajistán, si quieren, otros, con los dos goles de Dinamarca, ya lo tenemos, ¿no? Así que, con esos dos goles de Dinamarca, Hungría y Serbia me gustan más de un y medio, también van los dos arriba, hasta un empatito les podría venir bien, aunque a Serbia no lo viene tan bien, porque si empata se queda con 11, también Hungría con 11, con un partido menos, y Montenegro con 8, con un partido menos, así que, bueno, tienen que pelear, pienso que esos dos goles se dan, ¿vale? Vamos al mate uno y medio. Italia-Malta, vamos al 2 y medio, Italia está un poco revuelta, se han tenido que ir dos jugadores por tema de amaño de apuestas o apuestas ilegales, algo así, Tonali, no sé quién es el otro, así que bueno, vamos a ver, yo creo que Italia debería de ganar, debería de golear, ¿no? Así que no ha hecho muchos goles en esta, en esta clasificación, pero bueno, es contra Malta, o Malta viene encajando bastante goles, entre ellos, pues bueno, es que Italia en los últimos años ha estado un poco revuelto, fijaros que nunca se ha dado el, el, el dos y medio, pero bueno, yo, bueno, en esos últimos años, luego anteriormente sí, no sé, yo para mí, para mí debería darse el dos y medio, podemos irle a Italia que marca dos goles, pero paga muy poquito, él no marca nada, podría ser también, pero paga poquito, así que bueno, vamos a ir al dos y medio, creo que mañana debería darse Italia, la veo, los últimos partidos, he visto partidos de goles, así que vamos al dos y medio, son siete partidos nada más, ¿vale? No, no quería entrar mañana en otro tipo de partidos, siete partidos nada más, combinaría como siempre, tres, cuatro, ¿no? Incluso podéis hacer dos jugadas, un, una de cuatro, otra de tres, podéis iniciar una apuesta de sistema, no sé, cada uno que haga lo que, lo que le compre, ¿no? Pero esos son los siete partidos, así que nada chicos, invitaros a que suscribáis al canal de YouTube, activáis la campanita, las notificaciones para que siempre YouTube os avise cuando suba un vídeo, quedáis invitados también al canal de Telegram, y bueno, ojalá que nos vaya muy bien mañana, ojalá que nos termine de ir muy bien los partidos de hoy, y nada, lo dicho, mando un saludo, mucha suerte, buen sábado, y nos vemos en el próximo vídeo.